El cine de luchadores en México tiene una magia bastante peculiar. Nos gusta el cine de luchadores incluso por mal hecho, por falso, por brutalmente honesto en las limitantes de los propios luchadores para sacar todas sus aptitudes histriónicas. No por eso son malos actores, sino que son atletas que tienen que meterle un poco más de exageración y dramatismo a lo que va a ser el espectáculo de la lucha libre. Y por eso esta temporada va a ser muy, muy distinta a lo habitual, porque nos vamos a divertirte hablando del cine de luchadores y cómo el cine de luchadores se refleja mucho de lo que somos como mexicanos. No te digo papá, pareces un chiquito. Sabes que antes de la lucha no puedes comer nada. Huracán Ramírez es una película de 1953, dirigida por Joselito Rodríguez, con un guión del propio Joselito, con Juan Rodríguez Más, Jesús Saucedo, fotografiada por Jack Draper con música de Sergio Guerrero y protagonizada por un elenco tan variado y tan amplio en el Pancracio como son el bello califa, el lobo negro, el bulldog, Frank Butcher, el médico asesino de quien hablaremos la próxima semana, Yadira Jiménez, Joaquín Garrido, Anabel Gutiérrez, la Tonina Jackson haciéndola como el señor Torres, Freddy Fernández el pichi que no está con Chachita, Carmelita González, que no es Gloria Marín, Titina Romay como una de las actrices infantiles más sobresalientes de su época y nuestro queridísimo campeón sin corona, David Silva, haciéndola ahora de un luchador que pues lo hace por ayudar a la familia porque pues así es México. ¿Qué me ves? ¿Soy o me parezco? ¿Por qué no contestas, infeliz? Te estoy hablando. Tonina, por favor, no me hagas cenitas aquí. Como en todo el cine de luchadores hay para todo mundo, hay música, hay diversión, hay terror, hay drama, hay melodrama, hay romance, hay para hombres, hay para mujeres y hay para todo mundo en este amplio espacio de entretenimiento porque el cine también, además de ser arte, también es un medio de escape y de entretenimiento para la gente y es algo que no debe estar muy peleado con la forma de apreciar el cine, simplemente es una escala de valor distinta a lo que ya hemos abordado en este canal. ¡Vamos! Cualquier persona que haya ido a una función de lucha libre sabe toda la catarsis que sucede con la gente que asiste. Y gana una lucha más el fantástico Huracán Ramírez y cuando Huracán pide la ovación, una cosa que nos desconcierta. Este luchador que tan grandes emociones da es muy maltratado por el público que le... Esta película retoma muchos de los elementos que se viven dentro del ambiente de la lucha libre. Del ambiente de la lucha libre como industria, del ambiente de la lucha libre como un espectáculo que no está sesgado para un solo perfil socioeconómico. Aquí entra todo el populacho y puede entrar también la gente de la alta si quiere. La lucha libre no trata nada más de hacer llaves, de conocer movimientos y de tener toda esta destreza física para dar un espectáculo, sino que también retoma un trasfondo y una pequeña justificación a las confrontaciones. Y como en las tres caídas de la lucha libre hay un planteamiento, hay un desarrollo y hay un clímax. Y en ese clímax, en cada lucha, hay un desarrollo de personajes si lo queremos ver así. Ya se engolpea al lobo negro que está regresando al ring, pero este bárbaro trae nada menos que una silla que le equipa a un espectador y le rompe la cabeza del atornillazo que cae lastimado. Otra clave del cine de luchadores, y tal vez no la hemos desarrollado tanto en los videos anteriores en los que hablamos de ello, es que el cine de luchadores no se toma en serio. La gente que va a ver una película de luchadores tampoco la va a tomar en serio. No esperes una película que va a ganar el Oscar. Pero el chiste es este, no es cine de arte per se, pero es un cine que trata de dibujar de una forma más surrealista, si queremos verlo así, de un verdadero surrealismo, no surrealismo Buñuel, surrealismo mexicano. Este surrealismo mexicano te dice, ni te tomes en serio esto, porque ya sabemos de antemano que es una pantomima. Porque a pesar de que sí, los luchadores sí se dan en la torre, mucho de esto es preparado y son gente muy entrenada para hacer precisamente y darnos esa certeza de que todo está preparado para que el daño sea mínimo y sea disfrutable para dar un espectáculo. Ya no te gusto. Soy guapa, creo. Y además te quiero mucho. Sí, mucho. Bueno, después nos vemos. El show va más tarde ahora. A mí no me importa el show. Y de hecho, el cine de luchadores, y principalmente ejemplificado en esta película, tiene un atractivo muy especial para nosotros como mexicanos. Tal vez en otros lados lo entiendan distinto por ser algo, digámoslo así, curioso y bastante exótico. Pero para nosotros como mexicanos, el cine de luchadores representa, además de una catarsis, representa parte de nuestra integración como sociedad. Al ver derrotar al mal sobre el bien, o ver cómo el mal de todas formas le ganó al bien, rudos contra técnicos finalmente, estamos viendo una representación bastante figurativa de lo que es la vida cotidiana, lo que vivimos en la calle. A veces fracasamos, a veces vas a salir triunfante. Otras tantas vas a llevarte la lección de que pues no siempre lo vas a lograr. Y como en todo, siempre va a salir una función extra en donde vuelvas a tener una nueva oportunidad. Lo que importa es, tengo una razón para hacer las cosas. Y eso es más que suficiente. No tienes que saber todos los detalles. Eso pídeselo a Werner Herzog. Eso pídeselo a Jim Jarmusch. Ellos te van a dar una justificación ulterior psicológica y espiritual de por qué el luchador lucha. Aquí simplemente te dan un pretexto para decir, esto es lo que lleva a mis principios a vivir este compromiso. Cabe destacar que a diferencia de otras películas de luchadores, en esta sí se ve una participación mucho más activa de la comunidad de luchadores. No ves simplemente a los luchadores sobre el ring, haciendo su papel y su trabajo, sino que también estás viendo a estos luchadores tener una vida cotidiana. Finalmente estás viendo a una comunidad activa. Un poco fantasioso, pero con una sinceridad de decir, estas son personas reales que te puedes encontrar en la mesa de al lado, en la fonda, en el restaurante, en el puesto de tacos. Y que al final, como comunidad, tienen un lenguaje y una lealtad a su profesión, a su oficio y a su vocación para hacer lo mejor que pueden, lo que saben hacer. Y aquí los ves, es una película de la comunidad de luchadores, para la comunidad de luchadores, con la comunidad de luchadores. La lucha libre siempre se ha mostrado como un espacio bastante integral, bastante diverso, bastante espacioso para todas las expresiones. También vemos funciones de lucha de mujeres. Y es bastante honesta en presentarnos esta perspectiva. También las mujeres quieren luchar y hacen sus propias funciones, y entre ellas se hacen sus acrobacias, se dancen sus llaves, se dancen sus moretones, y tienen una convicción igual que cualquiera de los hombres. Y también hay un atractivo en ver a las mujeres como luchadoras. Inclusive también en esta película tenemos a un luchador, digámoslo así, exótico. Y que también representa a otra comunidad invisibilizada de la sociedad mexicana. Esta noche no ha podido con el estilo de este extraño luchador, de este exótico del ring, que se despeina y rápidamente llama a su valet, porque él no puede luchar si se encuentra despeinado. Y ahora completa la escena huracán. Entonces, pues la verdad es que no tenemos que hacer menos el cine de luchadores. Así como la misma lucha libre involucra a toda la sociedad, quieran algunos o no, digamos que a diferencia de los toros, que son muy elitistas, La lucha libre es para todos. Y tan es para todos que miles de historias suceden alrededor de ella. Tanto dentro del ring, como de sus partícipes, como de la gente que aspira a ello. Hay tantas historias alrededor, en México, sobre la lucha libre, que tenemos un acervo bastante amplio de experiencias, de anécdotas y de ideas sobre todo lo que sucede en nuestro país, sobre todo lo que sucede en nuestra misma sociedad. Bueno, hasta hace poco se estrenó un documental sobre la mata viejitas, quien era una acérrima aficionada a la lucha libre. Obviamente esto no explica que así sean todos los aficionados a la lucha libre, pero nos da un ejemplo de esa diversidad de historias y de una diversidad de argumentos sobre todo lo que puede representar y todo lo que se puede construir en torno a la lucha libre. Así que disfrutemos este mes con bastante espectáculo, con bastante inverosimilitud, pero sobre todo con toda la adrenalina que implica ver cómo dos personas se hacen daño de una forma profesional. Ahora vamos a hablar lo que es sabrosito de la lucha libre. Y nos vemos la próxima semana para ver cómo el primer luchador enmascarado se hizo famoso como superhéroe. Y no, no es el santo, pero casi, casi.